Son 106.5 Tenemos al doctor Juan Minier, es presidente del colegio médico en Mao, Valverde y en esa provincia hay una huelga, tenemos entendido. Vamos a ver cuáles son las razones. Doctor. Buenas, buenos días. Explíquenos, explíquenos por qué los pacientes sufren las consecuencias de esa huelga. Mire, el colegio médico afiliado a Valverde lleva muchos años con los mismos inconvenientes y no es que la población esté en desacuerdo, incluso hay uno de los ciudadanos que está encadenado ahora mismo frente al hospital de la maternidad, José Francisco Peña Gómez. Este hospital no debe de llamarse maternidad, sino es una calamidad de Mao. ¿Por qué? Porque es un hospital viejo, de más de 50 años y ¿qué fue? Porque fue una improvisación de anteriores gerentes. ¿Qué pasa? Que era un asunto que esta maternidad estaba en el huelga de Le Bogat, que es recientemente inaugurado y por falta de cama lo trasladaron a este centro. Aquí no hay equipo. Aquí no hay nada prácticamente para trabajar de una manera digna. ¿Y el recientemente inaugurado, doctor? No, 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 el recientemente inaugurado es otro hospital, el huelga de Le Bogat. Ahora mismo nosotros estamos luchando. No, eso está funcionando. Eso está funcionando porque es un hospital prácticamente nuevo, pero como yo dije, o sea, como hemos dicho, es un hospital nuevo, pero todavía no están los equipos necesarios. Bueno, es que hay una sala de cuidado intensivo, pero todavía no se ha inaugurado. Entonces, doctor, el reclamo, ¿cuál es el concreto? Mire, no es el colegio médico en sí, sino fueron los médicos de la maternidad que decidieron. Nosotros hicimos una reunión ayer, nosotros ni teníamos planeado paros ni nada de eso. Nosotros ayer, ellos dijeron que si el colegio médico no lo apoyaba, ellos iban a parar por sí solos porque es una persecución que hay en contra de los médicos, donde la misma autoridad le echa la culpa de todas las muertes que han habido a los médicos de aquí. Entonces, ¿qué pasa? La población, ¿qué ha hecho? De una forma violenta ha venido buscando servicios y no se le pueden dar. Hubo un pediatra que, como dice él, hizo declaraciones que de siete medicamentos que pidió el viernes queda bien. Solamente habíamos todos los protocolos que se va a plantear. Entonces, no somos nosotros. Nosotros lo que queremos es una mejor salud para la población. ¿Y agotaron todos los recursos antes de acudir a la huelga? ¿Y hicieron gestiones, reuniones? Claro, claro, claro. Porque con la misma regional, los médicos de aquí se reunieron. Que yo lo encontré improcedente porque se reunieron sin el colegio médico. Y allá ellos se reunieron y plantearon todo eso. Y como quieran, allá salieron siendo acusados. O sea, no fue que el colegio médico no agotó. O yo muero, no fue, porque ustedes me están diciendo, colegio médico no, fueron los miembros del hospital que pararon esto. Ok, ok. Fueron los miembros. Repítanos el nombre del hospital, por favor. José Francisco Peña Gómez. Oh, ok, ok, el hospital Peña Gómez. No puede dar, o sea, con todavía nada concreto. Pero sí, él creo que viene hacia acá, hacia la región. Ok. Le avisará qué día vendrá. Y ahora no sé qué, porque yo mismo dije que este hospital lo debe de relanzar. Tanto el colegio médico como ellos, porque nosotros también queremos mejor salud. Ok. Yo le dije, hay que darle un nuevo brío a este hospital. Nosotros mismos estamos de acuerdo, hay que darle un nuevo brío. Tanto el colegio médico, la población, yo dije que tiene que empoderarse, y el Servicio Nacional de Salud. Porque nosotros queremos eso, nosotros queremos mejor salud para la población. Muchas gracias, doctor Minier. Juan Minier, presidente del colegio médico en la provincia Valverde. Entonces, nosotros...